CULPEN A RIO DE JANEIRO No te dije que Brasil era lo mejor, Winnie. Y solo nosotros dos. Y tu mamá dice que no soy romántico. Ah, es tan hermoso. Anda, vamos a tomarnos una foto juntos. Extiende el brazo. Más, nos tapa la montaña. Un poco más. Más, un poco a la izquierda. Más alto. Perfecto. Es tan agradable tener tiempo juntos. Solo tú, yo y el romántico río de JANEIRO. ¡Hola, señor Woody! ¿Qué tal? Winnie, conoce a mi nuevo amigo Luis, el mejor guía turístico de toda Sudamérica. Lo invité a acompañarnos todo el fin de semana. ¿No es increíble, eh? ¡Qué cine, eso! Ya sabes lo que dicen, cariño. Dos es compañía. ¡Y tres es una fiesta! ¡Claro que sí! Es un placer conocerla, señorita. Oye. Tranquilo. Luis está siendo educado. ¿Me dejaría usted mostrarle mi bella ciudad? Sí. Luis, eres tan gracioso. Pero debo decir que tanto calor me tiene muy sedienta. No temas, señorita. Luis le comprará una bebida de coco muy refrescante. No lo permitiré. Tengo que deshacerme de este. ¡Misión cumplida! ¡Fallaron! ¡Fallaron! ¡Au! 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 ¡Obrigada, Luis! ¿Lo pronuncié bien? Como brasileña. Créame cuando digo que no ha experimentado Brasil hasta que haya asistido a uno de nuestros clásicos partidos de fútbol. Ay, Luis. No sabes cómo me gusta el fútbol. Entonces compraré los mejores asientos para nosotros, señorita. Oye, ¿desde cuándo te interesas tanto en el fútbol? Desde que Luis lo hizo sonar tan... encantador. Ah, perdóneme. Las entradas se agotaron. Es un partido de campeonato. Brasil contra Suecia. Está bien, Luis. Estoy segura que encontrarás algo que hacer igual de maravilloso. Claro que no. Si es fútbol lo que la dama quiere, entonces es fútbol lo que ella tendrá. Es el turno de Woody de ser maravilloso. Woody, ¿qué estás haciendo? Después de ti, por amor, permíteme. ¿Qué es ese olor? Woody, ¿estás seguro que este camino nos lleva al estadio? De hecho, señorita, esto es más bien... ¿Cómo le explico? El drenar. ¡Miren eso! ¡Hay luz! ¿Lo ven? Les dije que entraríamos al estadio. ¿Y qué tan cerca estamos del campo? Más cerca imposible. El marcador empatado y queda pocos segundos. Santa Spence tiene el control. ¡Dispara! ¡Sí! ¡Oh! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Gada! ¿Qué? Claramente interfirió un fan, señor. ¿Cómo puede ser interferencia de un fan? Ni siquiera soy un fan. Bien, está bien. No hay nada en el reglamento acerca de un pájaro carpintero migrante. ¡Brasil gana! ¡Mi retrato! ¡Soy fan! ¡Me encanta este juego! ¡Y yo te amo, Woody! ¡Y yo te amo! Espero que nos lleven a las duchas, amigos. Ustedes huelen terribles. Mi amigo, deja que los expertos te enseñen. ¡Escapando de Cupido! ¡Ah, rayos! ¡Oh, Buzz! Creí que íbamos a hacer algo especial el día de hoy. ¡Eso hacemos! ¡Sí! Verónica, este es el mejor día de San Valentín de todos. ¡Ajá! ¡A sus órdenes! Verónica, ¿dónde estuviste toda mi vida? ¡Oh, Buzz! ¿Qué tal, Wendy? ¿Puedo acompañarte? De hecho, Wally, prefiero estar a solas. Creí que el día de San Valentín sería tiempo para ambos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me haré cargo! ¡Wally, eres tan moldeable y suave! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Vualá! ¡A Winnie le encantará esto! ¡Ups! ¡Oh, Woody! ¡Mira! ¡Paparé tu favorito! ¡Winnie! ¡Eres la mejor! Woody, estuve pensando. ¿No crees que es tiempo de que ya formalicemos... ...nuestra relación? ¿Formalizarla? ¿Formalizarla? Acepto. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Prua! Eh, acabo de recordar. Olvidé pagar mis impuestos. ¡Los personajes de caricatura no pagan impuestos! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Pan comido! ¿Formalizarla? ¡Ja! ¡No necesito un compromiso apestoso! ¡Yo soy independiente! ¡Un solista! ¡Soy libre! ¡Libre como... ...pues como un ave! ¡Oye! ¿Qué intentas hacer? Solo quédese quieto, señor. Terminaré en un segundo. ¡Ah! ¡Ah! Por favor, ¿por qué huye del... ...amor? ¡Porque soy alérgico! Solo tengo que mejorar mi técnica. ¡Wow! ¡Caray! ¡Saluda a mi amiguita! ¡Ah! ¡Uh! Es persistente este chiquitín, ¿eh? ¿Ah? ¡Sálvase que pueda! ¡Yujú! ¡Fallaste otra vez! ¡Ay! No quería tener que hacer esto. Me dará las gracias algún día. ¡Oye, Cupidosito! ¡Te facilitaré las cosas! ¡No puedes darme! ¡Último modelo! ¡Rastrea calor! ¡Me escondo del misil! ¡Del misil! ¡Adiós! ¡Las traes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Quiero ser tu San Valentín! ¿Qué? ¿Qué pasó con Woody? Olvida al pájaro, loco. ¡Él no te merece! ¡Vamos a casarnos! ¡Hoy mismo! Acabo de recordar que olvidé pagar mis impuestos. ¡Regresa, amor de mi vida! ¡Feliz día de San Valentín, amigos! Y recuerden, si ven a un panda volando... ¡Oye, un segundo fenómeno volador! ¡Wendy es mi chica! ¡Quiero comprometerme! ¡Cambio de opinión! ¡Quiero comprometerme! ¡Ven aquí! ¡Vuelve!